Que sepas que yo nunca creo nada Debe ser porque nunca me lo respaldas Que te jodan, tengo ojos para verlo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo No me importa si al final me quedo solo Que te jodan, tengo ojos para verlo Todo lo que quiero es la verdad Si necesitas, siéntate para saberla Otros infectados o les da igual Vaya pedazo de vida que llevas Hay caminos abiertos para pasar Alguien decide por ti, adelántalos ya Nunca dijeron nada en realidad Así que me dije a mi mismo, continúa y ya está Yo nací en el 96, no tengo excusa Que se joda quien no supo ver la culpa Y si cambiaste lo que en un principio te picaba Ahora no me vengas con el que coño te pasaba Que sepas que yo nunca creo en nada Debes ser porque nunca me lo respaldan Que te jodan, tengo ojos para verlo No me importa si al final me quedo solo Que te jodan, tengo ojos para verlo Siempre Lock Yalti. Siempre Lock Yalti.